Pasando fronteras en carro Mejor de todo Ya estamos en territorio venezolano A excepción de la Alcabalá de San Antonio Que ahí nos bajaron a todos los hombres Como si fuéramos unos militares Hombres, bájense Lo más loco de todo es que ¿Por qué regresamos a Venezuela? Ricos días a toda la comunidad 2.0 ¿Desde dónde? Desde Barquisimeto, Venezuela ¡Venezuela! Chicos, los extrañé mucho Y bueno, mi nombre es Antonella Caruci Para los que no me conocen Y bueno, para los que ya están aquí desde hace tiempo Lamento de verdad haberme ausentado por mucho tiempo Mal hecho, mal hecho Sí, la última vez que grabamos un video por el canal Estábamos en Lima Me parece que han pasado muchas cosas Pues también son problemas que se te escapan de las manos Y por eso te ausentaste Sí, exactamente Pero ya estamos aquí Activos de nuevo Exacto Ya estamos aquí Y ustedes se preguntarán ¿Qué pasó? Si ustedes estaban en Perú Se habían regresado Teletransportación Sí, pero ya estamos en nuestro país Nuevamente en Venezuela Ahorita estamos en el mes de noviembre Y básicamente pues regresamos Para pasar la Navidad en nuestro hogar Si ustedes han visto los videos anteriores Saben que estamos en nuestra casa Que compramos en Venezuela Con muchísimo esfuerzo Mientras estuvimos trabajando Todos estos años en Perú Y después de seis años Vamos a pasar una Navidad aquí Con nuestra familia Pero ¿Qué pasó todos estos dos meses Que estuvimos en Perú, amor? Pasaron muchas cosas Trabajamos Se enfermaste O sea Sí Pero sobre todo Trabajamos mucho Exactamente Teníamos planes en el canal De ir a ciertas provincias de Perú Supuestamente Que íbamos a ir a Nazca Este Guaraz O sea Íbamos hasta Cusco también Teníamos planificado ir Todo se derrumbó Todo se derrumbó Debido a mi enfermedad Saben que estuve Una semana en el hospital Pero previamente a eso También estuve de reposo Ahora chicos Sé que muchas personas Siempre tienen curiosidad De saber Cómo regresamos a Venezuela Y la verdad Que le habíamos grabado Un video De O sea Saliendo de Lima Despidiendo de nuestra familia Hasta el camino de aquí Pero qué pasó con eso Se borró Se borró Se borró el caché No sé Algo pasó Se nos perdió todo el contenido Se nos perdió todo el contenido Solo logramos rescatar Lo que habíamos grabado Con nuestro celular Todo lo que grabamos Con la GoPro Fue en Colombia Sí Y eso Los que quedan de ahí Los clips Fue en Colombia Que grabamos la entrada De Entre Venezuela y Colombia Entramos nuevamente Por Colombia Hacia Venezuela Luego de ahí nos vinimos Hasta Barquisimeto En autobús Cosa que Es una experiencia Totalmente diferente Porque la vez Que volamos De Lima A Colombia Y nos regresamos De San Antonio A Barquisimeto Lo habíamos hecho Por carrito Por puesto Que cuesta 70 dólares Pero esta vez Viajamos en autobús Porque traíamos Muchísimo equipaje Que por cierto Les voy a grabar un video De todas las cosas Que nos trajimos de Perú Para nuestra casa En Venezuela En Navidad De ese bueno Sí Así que espérenlo Próximamente ¿Cuánto nos costó El pasaje en autobús De San Antonio A Barquisimeto? 35 dólares 35 ¿Cuánto duramos De camino De San Antonio Hasta Barquisimeto? ¿Cuántas horas? 12 horas Más o menos Tratan mal Súper mal No les importan Los tiempos de espera Nos dijeron Que el bus salía A las 3 A las 7 Prácticamente 7 de la noche De San Antonio Después hizo parada En San Cristóbal Y duró como Dos horas En San Cristóbal O sea Básicamente Nosotros tendríamos Que llegar aquí A Barquisimeto Como a las 5 A las 4 de la mañana A una cosa así A las 11 Sí Llegamos como a las 11 De la mañana Próximadamente No culpa es su irresponsabilidad Como yo viajaba Anteriormente A Colombia Antes era más fea La cosa O sea Me recuerdo Que en todas Las alcabalas Te bajaban Todas las maletas Y te las revisaban Una por una Así de loco Era la cosa Y ahora Le han bajado Un poco A eso Pues porque Han salido Nuevas regulaciones Colocaron como que Puedes grabar Cosa que Igual se molestan Que se molestan Si graban Y te pueden Hacer cosas malas Si tu grabas La experiencia No fue tan mala A excepción De la alcabalada De San Antonio Que ahí Nos bajaron A todos los hombres Como si fuéramos Unos militares Hombres Bájense Con su mochila Y tal Y esto Y Lo más loco De todo Es que Te colocan así No es que te quitan La celula Y te revisan De donde vienen No Ellos te Te pasan Como que Haga las pilas aquí Y te pasan Como para un cuarto Donde tienen Como especie de Como una mini cárcel Algo así Pero eso lo hacen Solo para amedrentar Y eso está muy mal ¿Por qué? Porque por lo menos El venezolano Que está afuera Y llega Esa es la impresión Que se lleva La impresión Que se lleva De Venezuela Es muy mal Es muy mal hecho Por esas personas Que están ahí En ese punto Que el punto Exactamente fue Entrando a Venezuela En San Antonio Ellos se creen Los superhéroes Y eso está mal Porque las personas Que llegan Nuevas Se llevan Una mala impresión Del país Imagínense Que con nosotros Viajaba gente Que tenía 6 años Que no había Regresado a Venezuela Y que el guardia De una bestia Afronte así ¿Y tú a dónde Vienes? ¿Y qué hacías En Cúcuta? ¿Qué llevas ahí? Le hacen estas preguntas Como que ¿Cuánto tiempo Tienes fuera del país? Pero así Con una cara Así como que Te voy a matar Regañándolo Perdiste el tiempo Este Que si Para ver qué llevas Saca todo Para ver tu teléfono O sea No se lo hacen A todo el mundo Ellos le ponen el ojo A quien se lo hace A nosotros De verdad que No nos revisaron El teléfono Ni las maletas De verdad que Fuimos muy frontales Ah ¿De dónde vienen? De Lima Y Ah ok Ni siquiera A nosotros De verdad que No nos revisaron Yo les recomiendo A las personas Que vengan Que no le tengan miedo No le tengan miedo A los guardias ¿De dónde viene este? De Lima señor ¿Qué tiene? Traigo esto Ah ok Chévere ya Así Porque si ustedes Se ponen con nervios Por lo menos a un chico Lo extorsionaron Porque cargaban las fotocopias Y le quitaron 10 dólares Eso está mal Porque cualquier persona Dentro del territorio nacional Puede cargar cédula Hasta con la licencia De conducir Tú puedes andar Entonces son cosas Que uno tiene que Saber antes de venir Que para que no te pase Para que no te vayan a extorsionar Y no te vayan a hacer cosas Pero de verdad Pues nada más En esa alcabala A las demás En las demás Todo bien Y nos pararon Solo como 3 veces Como 3 veces Que anteriormente Te paraban En cada cabala Exactamente Pero bueno Ah y tampoco Nos pararon Entrando a Venezuela Pasando frontera En carro O sea Nos ahorramos Todo el trasteo De las maletas Por el puente Y todo eso Lo mejor de todo Y ya estamos En territorio venezolano Y no nos paró Ningún guardia Estamos felices No nos paró Ningún guardia Pero ya Ya es territorio Ahora esperemos Cómo va a ser el taller Ahora hay que esperar Cómo va a ser el trayecto Como va a ser el trayecto De San Antonio Hasta Barquisimeto Ah cómo encontramos el país Colas de gasolina En Barquisimeto Bueno sí O sea Lo que pasa es que en Venezuela Es así Un día hay cola Otro día no hay cola Por lo menos Cuando nosotros Nos fuimos a Lima No había cola Regresamos de Lima Y ahora sí hay cola De gasolina No sé cómo está La situación en Caracas Valencia Nunca hay cola No no Pero es que ahorita Sí Había visto por redes sociales Que hasta en Caracas Había cola de gasolina De verdad que comenten Cómo encontramos el país Pues este Para resumirle Sí El caos de siempre Pero también Muchas personas Con ganas de salir adelante A pesar de la adversidad ¿Por qué regresamos a Venezuela? Porque es nuestro hogar Porque es nuestro hogar acá Pues nosotros Nosotros vivimos en Venezuela Siempre vamos a regresar a Perú Pero nuestro hogar Está en Venezuela Actualmente Y también Y también tenemos como que un segundo hogar a Perú Porque allá tenemos donde llegar Tenemos muchísima familia Incluso diría que tendría Que tenemos más amigos en Perú Que en Venezuela Y de hecho O sea A Perú vamos a ir siempre Exactamente De hecho vamos a regresar A principio de año Pronto vamos para Perú Exactamente Ah y para los que preguntan Por allá Mojo Bamba Machu Picchu Todas esas cosas Con el favor de Dios Con el favor de Dios Ya no los voy a abandonar más Se viene un video super chévere Dentro de dos semanas Se vienen muchas cosas chévere Pero no le vamos a hacer spoilers Ni nada de eso No vamos a prometer nada Vamos a accionar Dejenos, denos like Compartan los videos Para que la gente nos apoye Y vean nuestro contenido Exactamente Yo te envío un beso enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau